2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 5 6 5 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 6 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 123 14 15 15 15 Vamo Aquí está ¿Te reemplazé? ¿Tienen mini, porfa? Sí Sí, 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 estamos Ok Ay, está aquí su... Oh, madre mía Me voy a matar Quedo otro carro, quedo otro carro Pueblo, porfa Cuidado atrás el que viene Tengo... 5 de chupas ¡Vamos! ¡Nos están esperando! ¡Nos están esperando! ¡Nos están, no nos están vistos! ¡No nos están vistos! ¡Son tres, son tres! ¡Para las de sniper! ¡Y de escopeta! Ahí donde... Hay dos, hay dos Ah, el otro está lejos Pero si, pero si son tres Ah, están prendo Son bien malos, son bien malos 30, 30, 30, 30, 30 Ay, güey Díselo tres, nice Ah, no te da No, 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 no Por fondo hay uno con el snipe Ok, hay uno con el snipe Cuarto No, no Es un más 47 del carro Oh, qué asco Ya caca A ver, snipe una Ya caca No, no 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 Se va, se va, se va Ay, sobrevivo Ay, estoy muerto, creo que va Uy, buena, buena Se pudo, ya se padecen Buena, buena, buena Buena, buena, buena Yo remis Ah, remis acá Me dejas tomarme el silomito Ay, perdón, perdón Una es culpa, una es culpa, una es culpa del control Dios mío, tienes un delito, yo tengo una normal Eh, la zona, la zona muerta, la zona muerta del control La zona muerta del control Tengo splash, tengo que estar aquí Tengo splash, tengo splash Tengo splash Tengo más gente por acá atrás, eh Tengo agachado Arriba, derriba Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Muy bien Saca abajo 30 50 muertos Ay, ay, crackeado uno, crackeado el de... Uy, si hicieron caca Ay, no, que asco Ah, me viene a spamear Uy, también pinto 105 en los de la izquierda Buena, buena, buena No sé No sé, no sé, no sé ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé, no sé No sé, no sé Crackeado otro, 41 wide a los de enfrente Uno lo mentí, 41 wide, estoy tocado encima Crackeado este, crackeado este Un vuelto ahí Un vuelto ahí, un vuelto, un vuelto Ahí atrás, atrás, atrás Vamos, vamos, ya ahí, ahí, ahí Ahí tengo línea, ahí tengo línea De arriba, de arriba, de arriba, de arriba Un vuelto ahí Un vuelto ahí Una uno Cracke, 30 wide Una buena buena Matelo, matelo, matelo Un vuelto aquí Tema, tema Tema, tema, tema Tema, tema, tema Cracke 41 wide, eso me lo da en zona Ay, no, maté uno acá en zona, maté uno en zona No, 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 no